muy buenas cazador o cazatrofeo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de afil games que muchísimas gracias por facilitarme un código y os explico un poquito cómo funciona el tema vale yo os voy a dejar aquí el vídeo en el que tenéis que hacer todo tal y como lo hago yo es un juego únicamente de puzzles vale en el que tenemos que ir poniendo fichas o ir poniendo formas a ver si va un poquito más rápido ahí está en el que tenemos es básicamente como un puzzle tenemos a la derecha abajo a la derecha abajo aquí a la derecha abajo tenemos el número de piezas que vamos a tener que poner tenemos que poner todas para llegar al destino si no no nos vamos no vamos a poder saltar al siguiente destino con el círculo cambiamos con el gatillo l2 r2 levantamos y bajamos y con el l1 y r1 movemos y con la x ponemos vale entonces pinchamos ponemos pinchamos ponemos y si llegamos de un destino a otro nos dará la opción de pasar al siguiente nivel vale así que voy a dejar por aquí cómo hacer todos los puzzles cómo conseguir el platino un platino aproximadamente con una única compra se puede conseguir en play 4 y en play 5 es tal que hable pero no tiene creo si no recuerdo mal no tiene cross safe vale así que si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora os dejo con el vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!